Hemos capturado historias reales que están cambiando las reglas del juego. ¿Quieres saber más? Entonces dale play a nuestra entrevista completa. Descubre lo que estos padres tienen para compartir sobre su viaje. Y sí, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el tema? Deja tu comentario y únete a la conversación. Nos vemos ahí. Suscríbete y activa las notificaciones para más contenido increíble. ¡Gracias!